En el Instituto Técnico de Cafaba, ubicado en la Carrera 17, desde este jueves 21 de febrero comenzará la entrega de los bonos escolares que hará la Caja de Compensación a sus beneficiarios. En jornada continua en el Instituto Técnico Cafaba, es decir, los afiliados que se encuentran afiliados a la Caja pueden ir a la Carrera 17, número 5133 del barrio Colombia y reclamar su bono. Deben presentar su documento de identificación para acceder. ¿Pero cómo sabe usted si tiene derecho o no a reclamar el bono escolar? Puede entrar a la página de la caja y encuentra un link donde puede ingresar su número de documento y ahí verificar si tiene derecho o no al bono. El bono se va a entregar a los niños que se encuentran estudiando y que estén en edad escolar entre los 5 y los 17 años. Tres puntos están autorizados para redimir este beneficio que otorga la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja a sus afiliados. En este caso tenemos la papelería Universo, la papelería La Pinta y la papelería La Escuadra aquí en Barranca Bermeja. Javier Naranjo, coordinador del Instituto Técnico, explicó que deben hacer las empresas interesadas en afiliar a sus empleados. Se acercan a nuestras oficinas, a la oficina de afiliaciones o a la oficina de comunicaciones y realizan su proceso de afiliación para que posteriormente reciban los beneficios en el tema de capacitación, en el tema de recreación, en el tema de turismo, en el tema de educación, en el tema del bono escolar. Pues todos los beneficios que generalmente se trasladan a los trabajadores producto de los aportes que hacen las empresas. Cabe destacar que en Puerto Wilches y el corregimiento del centro, también afiliados pueden reclamar este auxilio escolar.